VAMOS VAMOS CABROS QUE HOY DÍA SE PUEDA HOY DÍA HACER LA CORTITA NO MÁS CABROS VAMOS 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 MIREN 6-5 GUACHO VAMOS MI SANGRE 6-5 RATITA VAMOS A DARLE CORTE COMPANYERO ALLAO MIO AL MAIANÉ WEH 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 ALLAO COMPANYERO DONDE VENÍ MI HERMANO ALLAO MIÉN DE LA JARETE LA POCHITO AL MAIANÉ WEH VAMOS CABROS CORTITA NO MÁS CORTITA COMPAÑERO LOS TIEMPOS RECORD EN EL PUNTO DE TRACCIÓN COMPAÑERO VAMOSLE CUANDO UN HERMANO SE VA CARGAMOS LA GLOW Y LO DESPEDIMOS DISPARANDO EN EL MURAL DEL FUMANDO Y NO QUIERA TU RECUERDO SE NO FUE UN HERMANO PERO UN ANGEL QUE SE GANA DEL CIELO Y SE DESCARGA LA GLOW IBA LA PALA AIRE POR MI HERMANO AL RATA LA NORMAL SUENA PLACA LA CONCHISPLACA PLACA ERA UN ANTIPLACA LIBRANDO DE LA YUNTA SIEMPRE LO PERDÍA SIN NATA SIN NATA OH SALE INSTALA OH CINCO AÑOS ENTRO CANAL NO COMÍA O MALDIY NI SALPA OY BLAM BLAM PA QUE HABLE MAL DE MI FRATELO AHIMA ESTÁ VINTE JUGANDO AL QUE SE TRAPA PELOS Y ARRIBA NO VAMOS A ENCONTRAR Y CANSA MI SANGRE QUE YA NO LE DEBE A LA CASA GRANDE DEL CIELO NO VA A CUIDAR Y NO PORQUE TU TE FUISTE LAS COSAS QUEDARÁN COMO ANTEN NO NO JANU MERCADO VOLA ESTA RATITA EN MEMORIA POR SUMPRE A VIVA MILES DAJERÍAS ROBANDO APLATANDO DE ILEGAS CONTENDO MILAGAS A MILLONES CONSUMADO POR CHORAS PELIGROSO ESTÁ CUANDO CANSADO Y LOS ALEZO ODIOSO Y CARIDO PERO JAMA ENVIDOSO Y QUÉ SI MAÑANA ME PASA ALGO VIVE AL CIEMP Y NADIE PUEDE HABLAR DE MI Y DIME QUIEN SE ATREVER A QUERER BAJARME SI ESTOY BIEN DE LA NUBE MEJOR PAGEN Y QUÉ SI MAÑANA ME PASA ALGO VIVE AL CIEMP Y NADIE PUEDE HABLAR DE MI Y DIME QUIEN SE ATREVER A QUERER BAJARME SI ESTOY BIEN DE LA NUBE MEJOR PAGEN Y PASA EL TIEMPO SIGUE PASANDO Y TE RECUERDO SIEMPRE QUE ANDO MAL Y LA DIRECCIÓN PIERDO RATITA FOREVER MI HERMANO TE ACUERDO ESE CORTÉ RATITA DEL CORTÉ CUANDO UN HERMANO SE VA CARGAMOS LA BLOCKY LO DESPEDIMOS DISPARANDO EN EL MURAL DEL FUMANDO Y NO QUEDA TU RECUERDO SE NO FUE UN HERMANO PERO UN ANGELITO QUE SE GANA EL CIELO Y SE DESCARGA LA BLOCK BLAM 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 Y SE DESCARGA LA BLOCK Blan, 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 blan Oh yeah, se le cargó la droga Suena el flow del chip de estilo agro Se reúnen los malditos fuerte a la población Pa' despedirte de pana y darte el último adiós El ratita no se olvida, vive en mi corazón Yo te recuerdo de pana, ratita de pana La banda te ama, tu familia te extraña Sé que Dios no se embara, pero me da rabia Que te haya elegido y puesto su ala Yo te recuerdo de pana, ratita de pana La banda te ama, tu familia te extraña Sé que Dios no se embara, pero me da rabia Que te haya elegido y puesto su ala Chiqui y la blan, porque ya no están de arriba Manda al tipo a seguir habitual Sé que nos lo han hecho un filet prendido Por toda la pálida Veteo por la familia Ahora nos tiene envidia Nuestro amigo que nos libra la envidia Plástico, él solo los caquillo Esta vez no se llora en la población Nos pedimos a los monses que sean los copilotos de cada misión Que se haga sido el enemigo cuando nos vean Un angelito que gira las balas y la cosa se pone fea La ropa está 27 con chupate a lo matón Lo miro como rellete, tenemos lujo y billete por montón Ratita por siempre, por ti disparamos todos los fusiles En la calle de menos somos tijiles Caminando con los malditos de Chile El tiempo récord, la chupetea y los chalecos Andamos nitidos, tenemos el respeto Cuando un hermano se va, cargamos la globa y lo despedimos disparando En el mural del fumando y nos quedan tus recuerdos Si no fue un hermano, pero un angel que se gana en el cielo Y se descarga la globa 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 No sé por qué nos dejaste, pero no vamos a olvidarte Ratita por siempre certero, mi hermano en la mente lo flighté Y sonando contaste, siempre te la robaste Y te despedimos, hacemos sonar los balazos pa'l aire Y no porque te fuiste, dejamos olvidarte Y siempre presente, dinero te la robaste Y hacemos sonar los balazos pa'l aire Y fumamos en tu nombre, pero pa' recolarte Dos mil mambo Mambo Bembo Y un hermano en tu mano en tu mano en tu mano en tu Find Me ¡Rata! ¡Rata querido! ¡Mucha vida!